... entre los anuncios. Atención Venezuela, anuncios. Vamos a leer algunos. Gracias por ayudarnos, presidente. Hijo de Chávez. Maduro, los majunches están pendientes de lo que está pasando. Maduro. Desde México, presidente. Desde México. Saludos. Aquí seguimos su gran carrera. Dile a tu vicepresidente Tarek que lo mando saludo. Presidente, necesito su ayuda, no consigo trabajo en ningún lado. Ya, vamos a llamarte, Víctor Alejandro. Aquí manda muerte de no sé qué vaina. No, yo no voy a morir, voy a vivir muchos años, muchos años. O sea, o golpe de imperialismo en portugués. Ahora, aquí me dicen, si yo pongo el dedo, esto se para. Pero no se para. Nos está hablando, presidente, tome cartos en el asunto de toda la situación de los precios. Estoy atento y encima de la protección social del...